La gobernación de Boyacá abrió una gran oportunidad en descuento para el pago de impuestos de vehículos en el departamento. Recordarle a todos los contribuyentes del impuesto de vehículos en el departamento de Boyacá que tenemos el último plazo hasta el 31 de marzo, este miércoles 31 de marzo, para ponernos al día en el pago de este importante tributo con el 15% de descuento. Recuerden, 15% de descuento antes del 31 de marzo en el pago de su impuesto de vehículos. Se conoció que en Boyacá habría más de 100.000 vehículos matriculados y según estadísticas de la gobernación los contribuyentes, en su mayoría, son juiciosos en el pago de la obligación tributaria. Estos recursos van a ser usados para materializar los programas del plan de desarrollo y también para tratar de impulsar todos los proyectos que tienen que ver con la reactivación económica en el departamento de Boyacá. En el 2017 la gobernación indicó que logró recaudar más de 11.000 millones de pesos y en el 2018 la cifra aumentó a más de 13.000 millones de pesos. Para el 2019 se hablaba de un 30% de propietarios de vehículos que tenían vigencias atrasadas en cuanto al impuesto de su automotor.